Las ventajas de correr o caminar en el interior en lugar de en el exterior son cada vez más claras, la que permite adquirir y mantener el hábito de ejercitarse de un modo más fácil y habitual, independientemente de si llueve mucho o hace calor. Además, una buena máquina como la cinta de correr plegable FitForce hace que la experiencia sea muy apropiada y efectiva. La cinta de correr plegable FitForce se caracteriza por ser funcional, versátil y segura. Se puede regular a una buena velocidad de hasta 15 km hora y está fabricada con material resistente y dispone de altavoces integrados. Por lo tanto, si tu objetivo es caminar o correr en casa de manera firme, retadora, entretenida y gratificante, te puede venir muy bien. Si te interesa esta cinta de correr, te recuerdo que el enlace de compra lo dejo en la descripción de este vídeo. Desde ese mismo enlace que te dejo en la descripción de este vídeo, podrás ver su precio, la oferta que tiene y las opiniones de clientes que la hayan comprado. Lo mejor de esta cinta de correr es que alcanza una velocidad de 15 km hora, tanto si te apetece caminar de forma tranquila como si prefieres correr a un ritmo moderado. La cinta de correr plegable FitForce puede satisfacer tu necesidad de entrenamiento. La velocidad se puede regular entre 0,8 y 15 km hora. No todas las cintas andadoras son capaces de llegar a este nivel de velocidad. Una cosa a destacar que no tiene otra cinta de correr es que incluye altavoces y entrada mp3. Hacer actividad física siempre es mejor con música y esta cinta tiene altavoces integrados para que puedas poner tus canciones favoritas y moverte con más ritmo, de un modo más entretenido. Otro punto a destacar es un monitor LCD. Los números respecto a las calorías quemadas, la velocidad o la distancia podrás visualizarlo en la pantalla que viene incluido al frente del manillar, por lo que tendrás un mayor control de tus sesiones de entrenamiento. Otro punto a favor en cuanto a seguridad es su sistema de amortiguación VCS. La zona de carrera mide 110 x 40 cm e incluye sistema de amortiguación VCS, variable Cushioning System, de varias capas que proporciona un ejercicio agradable para el impacto de los pies. Si quieres llevar un control de tus pulsaciones lo puedes hacer con su sensor de frecuencia cardíaca. Los reposabrazos contienen sensores que miden las pulsaciones en el corazón, por lo que podrás tener en consideración ese aspecto de manera más específica y gestionar mejor tu esfuerzo y rendimiento durante la carrera. Y por último y lo que más me gusta a mí es su diseño plegable y adecuado. Tiene un tamaño total de 140 x 62 x 105 cm y si en cualquier momento quieres recogerla para que ocupe menos espacio se puede plegar de manera vertical. Si te ha gustado la característica de ese producto y quieres saber más información sobre él, saber su precio o leer opiniones de otros clientes que la hayan comprado, te dejo un link en la descripción para que puedas verlo. Gracias por ver el vídeo hasta el final y recuerda suscribirte al canal para no perderte las nuevas ofertas que os traigamos en un futuro.